3 minutos pasaron de las 10 de la noche, ya la gente preguntaba por las redes sociales, por la transmisión en vivo de Instagram, a qué hora va a estar el Dr. Nicolás Diviace y 3 minutos más tarde de las 10 de la noche está con nosotros, transmitiendo en vivo desde su Instagram también seguramente, arroba Nicolás Diviace, lo pueden encontrar. ¿Está desenchufado? Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, ahora sí. ¿Cómo andás? No, estaba rarísimo. Che, re bien, re bien. No, pero re bien con la hora igual. Estamos re bien con la hora, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Claro. Bueno. Che, pasaron un montón de cosas de la última vez que vine. ¿En el país? No, no, más local, pero no sé, como que pasó lo de Berlina. Que estuviste también. Sí, 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 sí. ¿Qué me pasó? No, no sé si mucho más. Pero no me hacía mucho, hacía mucho que no hablaba en serio con vos. Hoy vamos a hablar muy en serio. Hoy vamos a recontar en serio. El tema del día de hoy es suicidio. Hola. Hola Nico, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sos un toro. En serio, dije en serio. Dije en serio. Dije en serio. Se me vino a la cabeza la idea de recordarlo. Yo soy el toro Castillo. Por favor, no hagas ningún gesto. El gesto que haces siempre no lo hagas. El gesto y ruido, el gesto y ruido. No, el gesto y ruido, por favor, no. No, no. Por favor. Bueno, me mató Pella, escúchame. Metí la presentación de vuelta. Dale. No, no, tenés presentación. Sí, claramente. Bien. Tan en serio el tema que si usted o algún familiar está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no duden en comunicarse a la línea 135 totalmente gratuita o al 052-75-1135 desde todo el país. Bien. Su llamado es personal, confidencial y anónimo. Bueno, hablamos de suicidio hoy, sí, tema que también lo hablamos, creo que lo hablamos al aire también o fuera del aire, que es un tema que no está en agenda, no se expone como mucho los temas que tocamos acá, muchos de los especiales que hicimos, no son temas que están en agenda, ponele que aborto, tocamos y está bastante en agenda y cannabis medicinal por ahí también un poco. Después de los otros está difícil, un tema bastante tabú, ¿sí? Porque no es un tema bastante tabú, pero hay alguna, después vamos a preguntar a Hugo Hugo Kern, que ya en unos minutos nada más va a ingresar con nosotros, sobre si hay realmente una imposibilidad de publicar esto en los medios, yo creo que sí, igualmente a veces se publica también, entonces por ahí tengo la duda yo. Tengo un montón de mitos, un montón de mitos sobre el suicidio, que Hugo seguramente los va a saber despejar o por lo menos lo vamos a poder debatir. Así que nada, es un tema que me parece, yo dije y felicité otra vez a los chicos de lanua.com que vi, que hicieron algún tipo de informe y demás, después no vi en otros lados, puede ser que haya habido en otros lados, no lo vi yo, no lo vi yo. Así que bueno, nada, es un tema complejo, por lo pronto complejo porque aparte tiene como un montón de aristas, un montón de cosas que son opinables, discutibles y hasta difíciles de detectar, ¿sí? Por lo que yo veo difícil de detectar, entonces me parece un tema complejo, bastante complejo. Yo creo que no hay que confundir esto de que creo que está penado o hay algún decreto, de que no se pueden exponer las formas por las cuales la gente comete suicidio, por una cuestión creo que de apología, pero el tema se recontra, tiene que hablar porque yo conozco poco, por ahí ahora con Hugo nos vamos a profundizar mucho más, pero claramente existen signos previos a que aparezca la idea o cuando apareció la idea, maneras de contención de la gente, o sea, como que el tema se tiene que hablar, no puede ser tabú, no se tiene que hablar de las formas, ni de qué hizo para, porque eso sí está penado, pero el tema se tiene que reablar y está buenísimo que lo podamos hacer. Seguro. De hecho, bueno, el otro día justo hablando también fuera del micrófono, una charla que tuve la oportunidad de dar el domingo en la mañana para unos chicos y demás, se tocó el tema de ciberbullying y había un ejemplo de una chica que a través de Twitter empezó a twitter un montón de cosas dando señales, no sé qué hago acá, no quiero respirar más, no me interesaría respirar más, estoy podrido de la vida que tengo, bla, 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 la chica se terminó suicidando al poco tiempo, digamos, estas señales que hay en el centro y demás. Metemos una canción rápidamente, así lo podemos recibir a Hugo, sí, nos acomodamos un poco y arrancamos con el tema con todo, lo vamos a llevar más allá de las 11 de la noche porque estamos con tiempo y nos parece que es una oportunidad única que por ahí después no la vamos a poder tocar en un tiempo más, entonces nos parece darle un buen lugar. Año 1994, The Gold Spins, es este disco de Prince, esto sigue siendo serio, 319 se llama esta canción, The Prince, con esta los acomodamos un poco y recibimos a Walker. Ah, claro, esto de hacer rayos, viste, de hacer otra cosa para vivir. Bueno, me diste la labor de presentar a mi colega Hugo Kern, él es psicólogo especialista en psicología clínica, psicoanalista formado en el Instituto Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina, docente en la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad de El Salvador, director del área de salud comunitaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, desde el 98 al 2003. Y ahora, actualmente jefe de la Unidad de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, con sede en el Hospital Municipal de Agudos, doctor Leonidas de Usero, donde yo trabajo con Hugo. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, se quita el micrófono, ahí está Hugo, así te pueden escuchar bien clarito. Ahí estamos. Bueno, nada, hoy decidimos hablar sobre suicidio, ¿no? Y hablábamos un poco antes de presentarte a vos, que es un tema tabú, si se quiere, no sé si vos lo ves de esa manera, no que sea, como que la gente lo toma como tabú, que cuesta hablarlo, que cuesta exponerlo en medios. No sé si, ¿cómo lo ves vos que estás por ahí más en el tema? Si lo ves realmente que tiene la difusión, digamos, o el espacio que debería tener acá en Bahía, por lo menos, que es tu ámbito, digamos. Bueno, mirá, hay dos cosas ahí. Una, en términos culturales, el suicidio ha sido culturalmente, sobre todo en la cultura occidental, profundamente rechazado. De hecho, el suicida durante mucho tiempo no podía ser enterrado en tierra consagrada, sino que tenía un destino incierto en relación con todos los ritos funerarios. Es decir, hay un repudio ancestral, te diría, en nuestra cultura, por un lado. Por otro lado, lo que hay, y ya yendo a un terreno más acaso, lo que tenemos es una serie de leyes y también una relativa toma de conciencia con respecto a la forma en la que se habla de la problemática. En Bahía Blanca, en el último tiempo, algo se avanzó, en tanto se hizo una comisión en el Consejo Deliberante. Bahía Blanca tiene un problema muy grave, epidemiológicamente hablando. Sabía, no sabía si era cierto también, pero se hablaba de unos índices hasta de los más grandes a nivel nacional. Sí, sí, sí. En el año 2012 fue un pico muy superior a la media nacional, la del país es alta. Son fenómenos que están en estudio, quizás tenga alguna relación con las características culturales, pero es un problema sobre todo en la población de menos de 24 años muy grave a nivel de los intentos y a nivel de suicidio consumado. No, no, que yo lo único, que una cosa para agregar, que bueno, yo trabajo en el municipal desde el 2012 y hago guardia fija ya semanalmente hace unos cuatro años y uno barra dos casos por guardia de intentos, yo veo y hago una guardia semanal. No me equivoco. No, no, no te equivoco. O sea, es uno por día, podríamos llegar a decir tranquilamente. Podríamos andar más o menos. Y eso contando, porque hay conductas que son autoagresivas de manera manifiesta. Perdón, de intentos, porque no quiero decir de intentos. Sí, sí, sí. Claro, hay que hacer esta diferenciación. El suicidio es una de las pocas cosas que se divide en suicidio y hay intentos de suicidio. El suicidio consumado, ya sabemos que es el fin letal de una conducta que tiene en general la vida de la persona intentos previos. Hay, como te decía, hay comportamientos manifiestos, que es lo que nosotros venimos investigando desde el Departamento de Salud Mental de la Municipalidad. intentos manifiestos. Hay personas jóvenes que intentan efectivamente de alguna manera terminar con su vida y que eso reclama una intervención del sistema de salud, que llegan a la guardia de los hospitales, que es un poco lo que dice Nicolás. Y después están las conductas parasuicidas, que son esos comportamientos de riesgo, viste, que muchas veces se relacionan con los accidentes, cuando te subís a un auto y no podés, te la pusiste en la pera y querés agarrar el volante, que no es raro que pase. Esos son conductas que se llaman parasuicidas. Perdón, me perdí. Que son conductas que son como indirectamente muestran un signo de que te querés medio matar, porque si te subís a un auto súper en pedo, sin conciencia, es como, ¿no? Algo así hubo como que inconscientemente querés suicidarte, pero no conscientemente, no haces una acción para directamente, ¿entendió? Conductas parasuicidas. Bien, perfecto. Así. Sí, o anda cambiando por una cornisa, no sé. Sí, sí, sí. Por ejemplo, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Ponerse en situaciones de sumo riesgo. Entonces, cuando vos ves los indicadores que hay, es decir, las formas, porque vos acordate que esto es como el iceberg. Estos problemas son como pasa con un iceberg. El iceberg vos ves una parte que está por fuera del agua y otra parte que está por debajo. Y de lo visible, que es solo una parte, ya te llama la tensión, pero tenés que tratar de hacer una comprensión global, porque justamente lo que hundió al Titanic es la parte que no se veía, no la parte visible. Hugo, discúlpame, este análisis que hacían sobre los índices en Bahía Blanca o localmente que eran mucho más altos a nivel nacional, ¿tienen algunos indicadores que nos diferencian con otras ciudades que tenemos más índices, no sé, de pobreza, de analfabetismo, de, no sé si tienen que eso, son esos los índices que hacen más números que otros lugares? Vos decís que se van de la mano. Claro, claro. ¿Qué determinantes hay para que Bahía Blanca tenga unos altos índices de suicidio, de intentos de...? Sí, en realidad no hay una explicación. El pico máximo se alcanza en el año 2012, pero el pico es un pico muy grande y llega al 30 y pico cada 100.000 casos cuando el resto del país ronda a los 17, o sea, casi el doble que el resto del país. Hay distintas teorías, algunos dicen que podría tener que ver con la crisis del 2001, pero no terminan de cerrar los datos, la verdad que es un tema que está en estudio, es un tema que está abierto. Otros estudios apuntan más a que tiene que ver con una modalidad de relación que tenemos los bahienses, factores de... De exclusión. Sí, de exclusión, de todos estos comportamientos de bullying y unas combinaciones de elementos que se dan. Además, afecta fundamentalmente, es un problema, el suicidio consumado afecta fundamentalmente a los varones. Y el intento de suicidio afecta fundamentalmente a las mujeres. Es decir, de cada 100 intentos de suicidios, digamos, 80 son de mujeres y 20 son de varones. Y cuando es un suicidio consumado, se invierte. El 80% son varones y el 20% serían mujeres. O sea, como que el varón es determinante. Claro, porque... Y la mujer es un intento, se corta, se puede tomar pastillas. Claro, y sobre todo el psicofármaco. Hugo, viste que hay también como una especie de concepción general en la sociedad de que el suicidio o el intento es siempre una llamada de atención. Como que siempre el intento de suicidio va a traer de la mano que esa persona está queriendo decir. ¿Eso es siempre así? ¿Hay algún, no sé, como algún otro tipo de intención suicida que no sea la de decir, bueno, estoy mal y llegué a este punto? La profundidad con la que podemos pensar que es un llamado de atención. Porque uno dice, si uno dice, es un llamado de atención como una forma de suscitar la mirada y nada más, no sería tan así. Pero lo que es indudable es que hay un sentimiento que tiene que ver con llamar la atención, que un autor dice que cuando, para la familia, cuando alguien se suicida, es como tatuarle el nombre del muerto en la frente. No va a haber forma en que se mire al espejo nunca más sin volver a recordar a la persona que no está. Con lo cual complica todos los duelos en este proceso. Entonces, en este sentido, digo, como última opción de buscar, dejar una marca, es muy fuerte. Entonces, en este sentido, ahora, muchas veces se debe a otro tipo de situaciones en el sentido anterior, que decían, no, estoy buscando que me presten atención, o tengo fantasías de que si me pasa algo grave me van a atender de otra manera, o él va a volver o ella va a volver. Porque también hay suicidios que se dan casi por un deslizamiento en el marco de una conducta que el objetivo no es explícitamente terminar con la vida. Puede ser un desenlace de una combinación de fármacos, de alguna cosa, implica una posición de riesgo. Hay otro que vos, cuando ves la historia, un estudio de la situación, ves que la decisión se tomó con mucho tiempo de anterioridad, que ya hay una serie de movimientos previos que te dan una visión de mayor complejidad en cuanto a la decisión. Y otros que no, que quiso hacer una cosa y se desvaló. Está medio complicado. Yo tenía, entre los mitos que tenía, decía, ¿no? Frases, el que se quiere matar no lo dice, y después en otra oración, el que dice que se quiere suicidar no lo hace. O sea, como que están las dos posturas, digamos. No, 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 que es justamente que hay que desmitificar que no lo vaya a hacer quien está amenazando. Y desmitificar que... El que dice que lo va a hacer no lo hace, no, no es cierto. Sobre todo cuando hablamos de una población joven. Mirá, hay dos cosas. Hay una cosa que es importante para tener en cuenta de esto. Primero, tiene que haber un sufrimiento insoportable. Tiene que haber algo así como lo que puede pasar cuando tenés la sensación de que cometiste un error tremendo, esa cosa que no te deja en paz. Es un sufrimiento insoportable. Y hay un segundo momento donde empieza a instalarse la idea de que ese sufrimiento se soluciona vía la muerte. Así, de esa manera, combinando estos dos elementos, el sufrimiento que ya no se puede aguantar y la idea que la muerte es una solución es donde se empieza a pensar y a fantasear en la muerte como salida al problema. El accidente de hogar, o el accidente, perdón, no el accidente de hogar, me imaginé a alguien cayendo por una escalera o a través de una ventana desde un edificio intentando colgar una luz, un accidente. Eso entra también en la estadística del suicidio, pero son distintas las formas. Sí, claro, claro. Claro, bueno, porque no podríamos decir que todo accidente implique... Sí, vos te pones a arreglar de espaldas al vacío, te pones a arreglar un cable, es posible que por lo menos hay un no registro del tema. Claro, el parasuicidio es lo que hablamos. Claro, el parasuicidio, que también hay grado, ¿no? Salir en moto sin casco también es un comportamiento de riesgo, por lo menos. Claro, a lo que voy es, si este tipo de situaciones... No, 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 eso es un accidente. Eso es un accidente. Eso va a la estadística del accidente. No, no, porque si no... Y ya sería terrible la cifra, la cantidad de accidentes que hay en la ciudad. Claro. Pero denota algo de esto, ¿sí? Denota un comportamiento... Son todas... De poco valor de frente a la vida. Claro, por lo menos las parasuicidas son de poco valor hacia la vida, o sí, eso. Yo quería preguntarte, Hugo, si hay alguna relación entre el consumo, por ejemplo, de algún tóxico y un determinado índice de intento de suicidio, de suicidio. Digamos, si hay alguna droga que se caracteriza más por estar presente en los que intentan o en que tienen el suicidio mal llamado exitoso, si hay alguna droga, si hay drogas, si las drogas son, pueden ser, un acercador a la idea de... Sí, mirá, todo elemento que sirva para perder la conciencia y animarte a hacer algo que todavía no tenés asumido, indudablemente tiene un efecto, ¿no? Como te decía, de hecho hay una relación de factores. Lo que pasa es que también hay una búsqueda donde se potencia mutuamente. ¿El alcohol también, entonces? No, fundamentalmente el alcohol. Sí, el alcohol es... Fundamentalmente el principal... Legales y ilegales, claro. Sí, sí, primero el alcohol, después los psicofármacos que generan algunos comportamientos azarosos, la disponibilidad de armas en el domicilio, eso es un problema, porque ahí las posibilidades de efectivizarlo son mucho mayores de cualquier otro lado. La letalidad del método se llama eso, es decir, la posibilidad de morirte es mucho mayor teniendo un arma que no teniéndola. Y la pérdida de conciencia buscada y alterada con algún mecanismo de los cuales más importante es el alcohol, seguro se asocia. Vos sabés que pensaba en epidemiología y en la carrera de medicina, uno ve las causas más frecuentes de muerte según un grupo etario. Y creo que, bueno, es esto entre los 15 y los 30 años o entre los 18 y los 25 años, lo que sería edad joven, la principal causa de muerte son las lesiones externas que se le dicen, que es lo que... accidentes, suicidio, esto es así, es el grupo etario que más sufre de suicidio. Seguro. Como que tiene dos picos también, hay un segundo pico cuando son adultos mayores también, puede ser, o no es tan grande eso. Si es mayor, es a partir de los 55 años. Pareciera que da la impresión de que son dos momentos clave, un momento cuando tenés que subirte arriba del tren, y después cuando tenés que empezar a coger cómo bajás. Son dos momentos que son muy estresantes, son dos crisis que tenés que resolver. Una es esto, no te vas a ubicar, pero sí son los dos grupos. De todas maneras, es el grupo más afectado por la violencia, porque las lesiones y causas externas no son otra cosa que esto, que manifestaciones de la violencia. algunos se matan y otros los matan. En este sentido, el principal depositario de estos comportamientos es la juventud. Dice, otro de los mitos que me llamó la atención a mí, o mitos a confirmar, dice que las tendencias suicidas son siempre hereditarias. No, no. Hay cosas que yo pregunto y que sé que no, ¿no? Pero parece que está bueno porque si no pareciera que se traslada por vía de la genética cuando en realidad los factores son otros. Mirá, hay un tema que nosotros no nos cansamos de repetirlo, digamos, como si uno tiene presente que la personalidad se estructura en los primeros años de vida, nosotros, como sociedad, deberíamos tener mucha más conciencia sobre las formas en que tratamos a los pibes porque son determinantes y ahí se inscriben sufrimientos y elementos que vos vas a tener. Y después tenés otra oportunidad porque lo que te toca te toca en la vida, ¿no? Tenés otra oportunidad en la adolescencia. Entonces, ahí hay una posibilidad de curar algunas heridas y también son, vos fíjate que los niños y los adolescentes muchas veces no figuran dentro de las prioridades de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene consecuencias. Lo que pasa es que siempre vemos la foto del último momento de la vida de una persona como todo y no tomamos en cuenta cómo fue, cómo se armó esta historia, cómo la película. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿cómo llegó hasta ahí? Hay otro de los mitos que a mí me llamó mucho la atención o por lo menos para discutir y tampoco tener una certeza o nadie lo va a poder decir que dice que suicidarse es un acto de cobardía y a veces se habla, ¿no? en la mesa o entre amigos y que otro dice no, pará, tenés mucho huevo para suicidarte. Para llevar a cabo ponerte un revólver, tirarte de un décimo piso. Está eso de si sos cobard, sos valiente. Sí, porque son criterios que se tratan de utilizar que hay que ser muy cautelosos con eso, ¿no? Mirá, por eso te decía lo que hay que tener en cuenta es un sufrimiento enorme, lo que tiene que haber ni valentía ni cobardía, es un sufrimiento enorme y una serie de mecanismos que hacen que la muerte aparezca como una solución. Vos sabés que en realidad todo tiene solución. Justamente lo único que no lo tiene el resto, de todo el resto, ¿viste? Más o menos te lo arreglás de una u otra manera, uno solo. Además, tenés que hacer por... Te toque lo que te toque en la vida. Nosotros a veces dicen no, porque fulano tiene tal problema. Vos tengas todas las funciones al 100% o tengas una discapacidad de lo que sea, ambas personas tenemos que enfrentar la vida y no tenemos la respuesta para todo. Tenés que ir bancándotela y aprendiendo y cayéndote y volviéndote a levantar. Sea como sea. De lo único que no hay retorno es de esto, de la muerte. Antes de irnos a la tanda y poner una canción, Hugo, te dejo el tema picando para cuando volvamos, para que nos cuentes un poco por tu experiencia, qué comportamientos o qué actitudes son las que los padres o hermanos o familiares o amigos también tenemos que estar atentos al ver a la otra persona que está sufriendo por una situación de esta manera o que puede llegar a un suicidio. Qué actitudes por tu experiencia vos ves que son las comunes en los suicidios o los que intentan suicidarse. Ahora cuando volvemos a la tanda. Antes de irnos a la tanda escuchamos algo de música, vamos a ir al disco Nine Lives de Aerosmith. Esta canción se llama The Farm y después de esto metemos a la tanda y volvemos con más de este tema muy interesante que es suicidio de la mando de Hugo Kern y Nicolás Dígas. 37 minutos pasaron de las 10 de la noche seguimos hablando con Hugo Kern con Nicolás Dígas que es su columna en realidad casi que Hugo es un invitado tuyo y nuestro. Están invitados a mi columna, chicos. ¿Están pasando bien? Sí, gracias Nicolás. Sí, la verdad que también. Gracias, los dos juntos. Gracias Nicolás. Gracias. Gracias Nicolás. Está lentísimo. Uno, dos, tres. Gracias Nicolás. Bien. Bueno Hugo, habíamos dicho antes de irnos a la tanda qué indicadores o qué señales podemos ver en... Yo hablo de los hijos porque inevitablemente lo relaciono con mis hijos pero bueno, podés ser un amigo, podés ser un primo, podés ser lo que sea pero la persona que tiene algún comportamiento que uno por lo menos tiene que llamar la atención y parar ahí. Bueno, la primera cuestión a tener en cuenta es esto que vos decías que tiene que ver con los prejuicios que tenemos o los mínimos. Es que toda persona que efectivamente se suicida previamente lo dice y previamente lo intenta. Pero a veces pensamos que se le va a pasar ya está y se minimiza la cuestión porque lo que te decía antes también hay que seguir con la vida y pasa desapercibido. de hecho ahora un estudio que hicimos el año pasado donde se hizo una entrevista a chicos de entre menos de 18 años que habían intentado suicidarse con algún método concreto y llegan a la guardia del hospital por estos métodos. Todos del grupo del total de los chicos habían intentado el 70% ya había intentado dos veces por lo menos y no había sido que fuera tratado sino que quedaba como una cosa que con estos comportamientos que es minimizarlo. Así que lo primero es prestarle atención a esto no relativizarlo se dice ya no puedo más me gustaría irme y otras formas cuando se empieza no porque yo quiero mandar todo a la mierda por ejemplo nunca es así siempre es una cosa por otra en cambio cuando aparecen estas fantasías de borrarse de desaparecer o de perder el interés esto es otra cosa muy importante que es perder el interés en cuestiones de la vida se ve vos lo ves no se engancha con nada nada le interesa demasiado toda una serie de comportamientos que en definitiva son la antesala o la manifestación de comportamientos autodestructivos ¿y a quién se puede acudir en primera instancia? como siempre en primera instancia se acude a los amigos y a la familia de manera profesional de manera profesional en Bahía Blanca hay una red pública y gratuita de atención que está desarrollada en las unidades sanitarias hay en este momento en Bahía Blanca hay 30 unidades sanitarias con psicólogos y trabajadores sociales y médicos a los cuales acercarse y después hay un sistema de contacto a través de la guardia de los hospitales que interviene un proyecto que se llama Red de Vidas Red de Vidas es un proyecto justamente de identificar a los chicos que tienen intentos suicidios que llegan a los guardias de los hospitales tratar de entrar en contacto con ellos hablamos fundamentalmente de aquellos que no tienen cobertura social este es un problema que no diferencia sectores nosotros estamos trabajando fundamentalmente en el ámbito público entonces nos hace trabajar con un sector de atención que es el que acude a estos espacios Red de Vidas lo que busca es que justamente ampliar la red de vínculos que tiene una persona no empobrecerlo porque el otro gran problema es el aislamiento el gran problema es el aislamiento nosotros siempre decimos cuando un pibe se lo interna tempranamente cuando se le dan medicaciones para que esté más tranquilo cuando para cuidarlo no se le deja que esté en contacto con sus amigos y todas las cosas que pasan cuando un joven tiene problemas viste que parecía los tratamientos se parecen mucho al control y no siempre tienen efecto esperado sino que tienen efecto totalmente contrario ¿la estadística habla de alguna clase social preponderante? mirá en principio cualquier problema de salud se agrava con la pobreza la otra vez leía un hombre que decía hizo todo un recorrido que se llama una síntesis y de todos los estudios que se habían hecho de epidemiología y una de las conclusiones que sacaba medio un chiste dice la pobreza no es buena para la salud porque trate de lo que se trate siempre es un problema no yo porque hay un hoy en mi instagram hice como la pregunta que ahora obviamente te voy a consultar sobre si el suicidio se puede prevenir y de qué manera pero una de las personas bueno vos te respondes y uno puede compartir lo que te respondió esa persona y bueno obviamente hubo un montón de opiniones diferentes pero hubo una en particular que hablaba del respeto por el suicidio y la decisión sobre el cuerpo de uno en este tiempo en el que está tan en boga la lucha por lo que uno va a hacer con su cuerpo lo que una va a hacer con su cuerpo me llamó la atención esa razón lo estoy buscando claro como acto personal político sobre decisión sobre mi cuerpo quiero acabar con mi sufrimiento o no o no sufrimiento pero quiero acabar con mi vida de esta manera y no tengo nada ni me tienen que salvar no sé si se entiende a mi me parece tremenda leerla pero bueno la pregunta de Nicola creen que el suicidio se puede prevenir como puede ser dice también me parece que muchas veces tendríamos que dejar que la persona se suicide después creo que la que sigue es la misma también es una decisión ética y política sobre el propio cuerpo elegir cuándo dónde y cómo morir está duro leerlo no digo que hay que darle una importancia tremenda porque es un pensamiento súper profundo pero digo me refiero a ese pensamiento que existen suicidios no quiero llamarlo justificado pero como que tenía razón no tenía otra salida no lo dijo hace un rato que no está bien perfecto todo tiene solución menos la muerte ya sé perfecto yo sé lo que querés instalar vos me refiero a esto pero no seguro la persona no se siente está bueno que lo debatamos igual porque está bien porque mucha gente debe pensar como esta persona que escribió bueno por eso como acto sobre el propio cuerpo yo decido siempre esconde algo en mi vida pero digo siempre esconde algo de que algo no está bien siempre como regla general y básicamente es esto que te decía antes es pensar que no hay ninguna alternativa pero si vos te referís a lo que dijo Favaloro por ejemplo cuando él decide terminar con su vida que parece haber sido una decisión por lo menos que caló muy profundo en la cultura argentina porque una persona yo te diría de los pocos ¿no? incuestionado en cuanto a su accionar y que frente a una situación política decide hacer lo que se llama un suicidio altruista porque es dejar un mensaje que marca una ruptura contra un modelo que en ese momento fue en ese momento y en muchos momentos en la historia argentina ha sido muy cruel con las personas que se comprometieron con las causas sociales y ejerciendo una violencia a veces manifiesta y a veces un acorralamiento en lo económico que termina que él decida esto él lo dice yo no soy ejemplo de nada y si alguien va a hacer algo esperen a tener más de 71 años ¿y de qué manera encima? pegándose un tiro en el corazón claro pero digo es la figura de Martín porque se convierte en una especie de mártir y se juega en el inconsciente de la gente de hecho hasta no opera tanto como se suicidó no, no se quitó la vida porque lo hizo ¿no? como esa cuestión de mártir por eso siempre una de las hipótesis es que el suicidio es una carta es un mensaje que tiene un destinatario por eso te decía hoy hay quien lo ve como si fuera un tatuaje en la frente de los integrantes de un grupo tiene un efecto muy fuerte ahora y es verdad que el tema de la autonomía y que la autonomía que es la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de decidir qué hacer con nuestra vida el cuerpo es un elemento central porque mi cuerpo es mío digamos es mío y yo soy de él porque también el cuerpo tiene una cierta autonomía pero también es cierto que no hay autonomía individual sin autonomía colectiva bueno acá también entra el tema de la eutanasia ¿no? un poco Rosa ah claro puede ir por ahí bueno que también va con el principio de autonomía que es un principio de bioética que digamos es una de las cosas que uno no se puede enquebrar en la práctica profesional de la salud autonomía no dañar bueno son diferentes respetar la autonomía del paciente cuando alguien te dice che yo gracias por el tratamiento para la presión pero yo no lo voy a tomar nadie lo puede obligar a yo o quimio claro por eso está ahora esta cuestión de que se le obliga a la gente salieron todos los por ahí no quiero instalar el tema hacen de vacunas que decían que los obligaban a vacunar como por ley eso es una cosa completamente distinta está bien yo decido que hacer sobre el cuerpo de mi hijo sería en ese caso si pero estás afectando a mucha gente bueno bueno por eso es otra discusión pero digo eso la autonomía está muy en boga hoy como un tema claro pero lo que es indudable que no podemos negar que es ese aspecto vincular porque está bueno pensarlo bueno el derecho a tener una muerte digna es una cuestión el proceso de las vacunas es decir que la autonomía tiene un límite porque la autonomía nunca es individual sino que la autonomía tiene un eje que es un eje colectivo porque si yo me emborracho y agarro yo tomo lo que quiera si quiero emborracharme ahora yo me emborracho me subo a un auto y dejó de ser un problema mío ¿se entiende? obvio dejó de ser un problema un efecto de mi libertad obvio el bien mayor o sea ver el bien mayor no es que quiero decir que una persona no valga pero obviamente colectivo es lo que termina porque si yo decido está bien le respetamos la autonomía de querer hacer algo pero lo tenemos que dejar a todas las personas y ahí cuando uno lo piensa en todas las personas es donde dice no para eso es un problema de salud mayor en el caso ese claro y mismo hablando del tema de suicidio nosotros decimos hay que acompañarlo no hay que dejar a las personas solas hay que poder pensar esto que te decía si no podés salir por la puerta saldrás por otro lugar pero siempre hay alguna posibilidad de recombinar las cosas pero hay veces que no se puede cuando estás tratando a una persona que tiene como antecedente haber intentado suicidarse ¿qué cosas son las más comunes que escuchás en cuanto a estructura de personalidad o de estructura familiar por ejemplo son personas más bien solas en la vida con siempre problemas familiares en general en eso sí efectivamente por eso te decía hoy el principal problema es el aislamiento es la imposibilidad de entrar en un contacto con otro la dificultad de entender si uno tiene o no importancia para los demás la dificultad para también vamos a decirlo poder manifestar la agresión de maneras constructivas de alguna forma a veces hay semejante trabajo donde la bronca no se expresa lo que nos pasa a cada uno de nosotros que te agarrás con uno te peleás con el otro son cosas que van generando que hay como una descarga hay personas que tienen mucha dificultad para esto o sea que realmente si se ofenden se ofenden y se ofenden terriblemente o lo llegan al nivel de estados de locura que no llega a descargar nunca me quiero tener un segundo antes que cerremos queda un rato más pero bueno para charlar un poco sobre lo colateral de esto o lo que rosa también que no sé si también es el mismo centro de atención y demás entiendo que no pero que pasa como decías vos hoy con los con los parientes con los padres hermanos y demás que quedan afectados después de este suicidio porque mucho el pensamiento también que se habla y que mucho se dice es que la culpa que uno carga de decir no pude hacer nada para que él decida no pude ayudarlo no pude dar una mano no era suficiente yo o bueno pasa creo que también le pasa mucho he escuchado de hijos que el padre se suicida o la madre se suicida soy su hijo soy supuestamente lo más preciado que tiene en su vida y ni siquiera el amor que me tenía a mí pudo hacer o sea es un pensamiento también un poco sin saber la situación todo lo que pasaba a la cabeza del suicidio pero hay también una red de contención de esto si eso se llama posvención la posvención es lo que vas a hacer después que pasó un hecho tan catastrófico porque es una catástrofe cuando vos tenés porque es cierto ni siquiera es lo mismo que una persona se muera a que se suicide porque se murió hay una cosa hay esto que te decía siempre es muy difícil aceptar que alguien se sale de la escena de la vida por propia decisión y no por las otras razones por las cuales uno muere que nunca bueno desde ya vos podés elegir formas de vivir que tienen que tienen un efecto malo pero estás eligiendo otra cosa no estás eligiendo nunca directamente irte para siempre del entorno en el cual de la foto en la cual vos formas parte junto con otros entonces la culpa es uno de los peores sentimientos que puede tener una persona porque la culpa a veces porque decir uy me siento muy culpable por esto como pude hacer tal cosa o como dejé de hacer tal cosa pero que tiene la forma de pensamiento es una cosa en general la culpa enferma la persona se enferma directamente la persona vive infeliz sin llegar a tener conciencia de que lo que está haciendo es pagando con su vida el precio de un error que cree que cometió entonces la culpa es siempre pagar de más frente a esto que te decía que todo en la vida de alguna manera tiene un costo encima Argentina particularmente por lo que estructuralmente como sociedad somos a nivel cultural religioso la culpa es un tema muy preponderante porque justamente tenemos quiero decir esto bien directamente no quiero ofender a nadie pero tenemos una religión preponderante en lo que uno de los sentimientos que más se estimula es la culpa justamente para seguir pidiendo perdón digo para analizarlo como parte de la sociedad pero no quería hablar de eso quería preguntarte esto Hugo en particular que pensaba todos los los grandes las grandes estrellas los grandes artistas por decirlo de alguna manera que se han suicidado porque hoy hablábamos con Rubén antes de que empiece el programa también se bromea sobre tal cuestión me refiero a que también como es que tienen todo uno piensa que tienen todo pero aún así encuentran en el sentimiento de la oscuridad total tener la necesidad que hay gente por ejemplo que amor no reciben no recibieron amor si eran amados por millones de personas y en ese en ese amor tan gigante igual aún te podés sentir completamente solo digo que fuerte por eso no no respeta estructuras de pensamiento ni ni tener plata no tener plata es otra cuestión y rozando esto y justo déjame meter justo la acotación justa porque hoy me escribió Matías de Trochi que es colega nuestro que es clásico de barrio ustedes han estado en la efeme de la calle y hoy justo él llevaba un psicólogo deportólogo especialista en deportes también con el tema de los deportistas que en la cima en la gloria en todo en un momento se retiran por la edad por una lesión y hay muchos casos de suicidio de hecho la semana pasada Lucas Hugo Torresani Julio César Julio César ex jugador de Boca que también se retiró se ve que no encontró su lugar en el mundo un jugador donde también los jugadores más que nada los jugadores de antes que por ahí no tenían un futuro asegurado entonces después se encontraban sin la gloria o capaz que con Platy sin gloria y bueno y terminan muchos casos suicidios no siempre aparte que y conocidos porque si o si se exponen y la cantidad de pibes que van a probarse en primera y que no entran y que hicieron todo un esfuerzo enorme hasta determinada edad tiene que después cambiarse el cassette de la cabeza y ponerse otra cosa es muy difícil hay dos cosas que me hiciste acordar que tienen que ver con este tema nosotros tenemos en lo que dijo Nico recién tuvimos una guerra y tuvimos más personas que murieron por suicidio que fueron a combatir y murieron más personas después de la guerra por suicidio que los que murieron en el campo de batalla lo cual nos habla también de algo que nos pasa creo que es un buen ejemplo de como como sociedad dejamos sin condiciones y aislado a un grupo que por otro lado decimos reivindicar pasó con Cromañón también en menor medida en menor medida pero los sobrevivientes de Cromañón tuvieron una alta incidencia de este tipo de comportamiento así que hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con las condiciones que nosotros generamos como sociedad no es casual y esto es claro pero estamos hablando de eso no, no veníamos de eso de artistas que suiciden de la contención de la contención de los familiares sí, sí y además hay otra cosa que también dijiste lo de Cromañón hoy estábamos hablando de la cultura del aguante a la tarde que es un momento donde culturalmente esto que significa la cultura del aguante donde hay un modelo hoy o ayer el fin de semana Bielsa pateó son esas cosas que hacen el equipo de Bielsa mete un gol en condiciones dudosas de legalidad porque un jugador rival estaba caído el partido sigue hay un movimiento medio raro que parece que va a parar el partido pero no para sigue hay gol del equipo de Bielsa Bielsa empieza los gestos hay una batahola porque los jugadores del otro equipo le quieren pegar y demás porque obviamente se abusaron de una situación para sacar un rédito deportivo Bielsa empieza a hacer gestos gesticulaciones de que dejen hacer el gol de que devuelvan ese gol se lo piden también pero Bielsa con sus valores que mantuvo durante toda su carrera si algo no se puede discutir es eso deja que el jugador que sale vaya solo y mete el gol el 1 a 1 entonces listo acá no ha pasado nada de hecho los chicos que están antes que nosotros que es bórtice deportivo debatieron largo y tendido de esto en una opinión que puede ser discutible no opinable pero no discutible ¿qué pasa si hacemos eso acá? no bueno ellos hablaban de eso que eso no existe acá claro desde acá sí pero si llega a pasar además si se llegara a hacer no imagínate que tenés lo que hablabas es esto de la cultura del aguante que es un concepto que hay una filósofa argentina que lo trajo que Diana Mafia que es esto con el cuerpo resistir que el cuerpo del otro además te vamos a hacer cosas vos tu cuerpo te vamos a romper esto esa cuestión que es toda una cuestión cultural que después se trasladó por eso al fútbol esta costumbre de hacer también que las hinchadas de fútbol se comporten las tribunas en el rock también se comporten de una manera particular autodestructiva agresiva a veces pero que también tiene que ver con esto que pasa en nuestra sociedad con la violencia de las cuales el suicidio es uno de los elementos Nico algo más para cerrar que se te ocurra tu asunto completo hay un montón de mitos pero que son yo quería preguntar específicamente para ver si para hacer algunas cosas prácticas que es por ejemplo hoy en día que se está haciendo por parte del área en la que vos pertenecés hubo con respecto a temas suicidio prevención de o asesoramiento y demás si querías leer te has preparado para ver si porque yo quería quería decir que me trajiste tu libro que se llama colectivo inconsciente como la canción al revés exacto porque tiene que ver con la otra lógica perdón entonces dice fijate acá sobre suicidio no me pongo a cantar como todos dice como todos los jóvenes pensé en el suicidio creo que todos los jóvenes han pasado por eso alguna vez todos han pronunciado el monólogo de to be or not to be pero sin embargo yo recuerdo aquellos años como si hubieran sido felices aunque me consta que no lo fueron esto lo dijo Borges porque tiene que ver una de las cuestiones principales es que hay momentos de la vida donde las emociones se sienten de manera muy fuerte digamos por eso se necesita tanto de un entorno que te cuide aunque vos sientas que sos independiente y demás me pareció interesante encontrarlo que haya sido este hombre con esta característica que tiene que lo pudiera también al reconocerse en ese lugar de en algún momento sentir el impulso de no seguir y que hubiera sido si no hubiera estado no digo porque es también está el tema de a mi me pasa con tal vez muchas personas que atiendo que manejan niveles de ansiedad muy altos está tan complicado el manejo de la frustración actual en la sociedad no quiero hablar en cliché pero digo en la sociedad todo lo quiero ya yo quiero un teléfono que no me haga esperar mucho cuando abra una aplicación digamos cómo está el tema de la frustración tal vez más fácil que en otros tiempos puedo decir porque acá Borges dice los recuerdos felices aunque sé que no fueron felices bancó atravesó la juventud y se dio cuenta con el paso del tiempo que esos fueron momentos buenos pero nosotros es como que si no sucede ahora entiendo si que no sucede ahora lo veo con mis hijas claro tipo che no fuiste a Disney este año claro fueron todas mis compañeras no tenés el iPhone 8 claro no existís claro ese tipo de cosas y cómo manejás la frustración de ser menos la contención perdón que me metas uno pero digo porque el caso que lo veo yo en el caso de los hijos la contención familiar y hablar mucho hablar mucho decirles que que eso no es la meta que ir a Disney sí podés decir hoy mañana que el iPhone 8 no te va a definir una persona un montón de cosas digo esto es en la parte de la casa digamos los hijos total total eso más que nada los adolescentes por eso la intolerancia total a la frustración a eso me refiero además una idea porque me dice que lo trae lo que trae Borges ahí es que cuando uno ve a un joven un adolescente que bien que la pasa que bien que la pasa hay un cuento de Radio Latvary que es un tipo mirando a unos niños en la plaza y dice que lindo volver a la infancia y pasa esas cosas que pasan los cuentos de Radio Latvary que de repente el tipo pasa a quedar metido dentro del cuerpo como una película y entonces lo ve ve el mundo del pibe desde la rivalidad desde los temores desde el padecimiento que tiene un pibe y el problema que nosotros vivimos en una sociedad que hace de la juventud como una reivindicación absoluta y entonces ¿a vos qué te puede pasar? ¿qué problema vas a tener vos? aprovechar que no tenés problemas claro aprovechar que no laburás que no tenés problemas claro tenés que viajar y conocer el mundo pero si no tengo un mango y tengo que laburar todos los días como cadete digamos en eso también digo como el joven endiosado y el arquetipo de joven conocedor de la profundidad de su espíritu cantante de funk no pero digo en el sentido de esto si no lo logras digo cuáles son cuáles son los valores el cantante de funk y está bien porque hacerle lugar al arte es una salida muy importante estamos muy felices muy felices muy felices es importante de una total la música es un antidepresivo para mí total y bueno con respecto a lo que decías vos la tolerancia a la frustración es una cosa que se aprende que hay que ejercitarla que como todo es con esfuerzo con trabajo hay personas que tomando el ejemplo dicen quiero tocar la guitarra quiero cantar y se acuestan a dormir y dejan la guitarra a los pies de la cama pensando que se van a levantar y no es un ejercicio es una disciplina es un confrontarse con la realidad más nivel de frustración menos nivel de constancia en las cosas también hoy en día que estamos como rápido cambio de raburo rápido me duran dos años tres años yo a veces ahora veo gente que se jubila que hace 30 años entré a trabajar acá yo digo 30 años que duro todo digo hace 30 años no hiciste nada más que esto en estos 30 años no quiero menopreciar no 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 quiero menopreciar pero quiero decir es otro pensamiento no digo o por ahí que dice che es re exitoso hace 20 años que hace el mismo programa de radio y no sé 20 años haciendo lo mismo bueno pero porque es un medio furioso que hay que mantenerse o se entiende las condicionantes de éxito son tal Mirtha Legrán 50 años pero me parece que es recontra exitosa que es eso Pote Namac dijo si pero bueno es recontra exitosa está más allá es recontra exitosa ¿cuándo escribiste este libro? ¿cuándo lo escribiste? ¿dónde se consigue? en las librerías perfecto pero bueno es cortito lo puedes leer y la idea es justamente mirá ahora que decís después de muchos años de estar trabajando escuchando algunas historias este fue un intento de transmitir algunas cuestiones son 8 ensayos sobre 8 temas que a mi me parecieron importantes porque porque me tocaba resolver alguna situación que tenía que ver con temas que después te das cuenta que son temas más o menos comunes como la paternidad la muerte el amor y estas cuestiones que enfrentamos todos seguro hubo mil gracias por la visita la verdad que un lujo creo que no quedó nada en el tintero sacamos todos los temas a relucir Nico gracias por traer a Hugo gracias por confiar Rubén gracias por hacerlo participar a todos desde este momento realmente importante podemos subirlo obviamente la gente que no lo puede escuchar por favor porque yo tuve una transmisión en vivo que hasta hice mucho ruido disculpen quebró todo pero bueno saqué la red de datos todo no tuve la culpa de nada hice todo bien el otro día el otro día di la contraseña en polio la situación tu contraseña no di te acordás la de acá la de wifi ah bueno no pasa nada hay gente que abajo y la contraseña es por la radio hay gente que abajo si hay gente que abajo usando wifi con la not un trabajo para mañana bien gracias Hugo gracias a usted la verdad que la pasé bien bien vamos a irnos a la tanda antes de irte a la tanda para recordar que si usted o algún familiar suyo está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo siente que nada tiene sentido se encuentra atrapado en una situación a la que no encuentra salida no duda en comunicarse a la línea 135 gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires su llamado es personal confidencial y anónimo